Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Dice, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con un día Tal vez se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Déjaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 guerrero 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 Sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, perdíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, perdíme perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la conga Y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, perdíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, perdíme perdón ¡Vamos a ver más! Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré ¡Arriba la cuenta, mamá! Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, perdíme perdón ¡Los aplausos! Ya no vuelvas con estos cracks Un aplauso muy grande para la compañía ¡Los arriba! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Vamos, nomás Vamos, nomás Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Desarme esas varijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No olvides el vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Arriba esa mano, sube, 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 sí, sí, sí No te dejes llevar con todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Arriba, arriba Dame cinco minutos sin aramar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des A mi amor es todo solo para ti No es nada que eso yaется Es tan vacío, todo lo vivido Alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer de los mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano Besarme esas varijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Siempre me gustó ¡Es aplauso! ¡Lucas Hugo! Un nuevo íntegrante de la familia Comer Así es El más grande Buenas noches Mi hermano Vamos nomás Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni Sin criarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni Mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar Que te quiero Que te quiero El que no hace palma Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Me obligo a no Gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo ¡Se nos da! ¡Ovacionado se nos da! No me deja, Mai, no me deja verte, me está matando y duele. ¿Cómo es? ¿Hacemos la versión cuarteto? ¡Bravo! ¡Otra noche! ¿Cómo es? Y es otra noche y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. ¿Cómo? Es otra noche llorándote y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Y eso no tal para cual tú, no puedes negarlo. Siente lo mismo que yo, así que dale mando. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu rechazo. Algo que tú me tienes, loco para arriba, papi, loco para, loco la salida. Y es otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empezó. Y te juro que el beso no me lo quita nadie. Y sé que el tiempo no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Miqui, mijo. Para esternos, señores. Bueno, mi gente. El que no hace, Mai, no me deja, Mai, no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, Mai, no me deja, Mai, no me deja verte, me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Muchas gracias, buenos días. Arriba esas palmas. Miqui, mijo. Vamos, nomás. Fuerte ese aplauso. Fuerte los aplausos. Para ustedes, para ustedes, para ustedes. Un aplauso super grande para la gente de La Conga. Gracias por invitarme esta noche. Son increíbles. Gracias por el cariño y muchas gracias a toda la gente presente. Aguante el cuarteto, hermano. ¡Bravo! Aguante el cuarteto. Aguante el cuarteto, hermano. Aguante el cuarteto. Aguante el cuarteto. Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Las parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Sí quería Sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo Más no lo entiendo No lo hace el dolor Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y así abrazándote Y así abrazándote Y así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Sí quería Sí quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Sí quería Tantas parejas Que se aman Yo esta noche Siento amor Cristian Castro con nosotros Fuerte los aplausos La Conga Gracias Gracias Desde México Un beso para todos ustedes Argentina Gracias